El Göltschalbrücke, cerca de Nechkau, es el monumento más emblemático del Fogtland. El viaducto de ladrillos más grande del mundo es la entrada septentrional a la región. Desde aquí comenzamos nuestro recorrido y elegimos el camino panorámico que pasa directamente bajo el puente. Desde Nechkau hasta Plauen. Y que se extiende a lo largo de lo que fue la frontera entre las dos Alemanias. En la actualidad, la antigua franja fronteriza es parte del proyecto de conservación Grünesband, lazo verde en español. Son escasos los vestigios de la división alemana. Tras unos 20 kilómetros, llegamos a Plauen, la capital secreta de Fogtland. La ciudad es conocida desde hace siglos por la fabricación de encaje. Plauen es el centro del bordado en Alemania y aún hoy más de 40 talleres continúan esta tradición. En el taller o museo puede observarse cómo se hilaba el encaje. Gracias a máquinas y técnicas innovadoras, los artesanos de Plauen lograron a principios del siglo XX imponerse a la competencia de otros países. Así el encaje de Plauen conquistó el mercado mundial y rompió el monopolio suizo. El museo también da fe de cómo evolucionó el diseño gracias a los avances desarrollados en Plauen y a técnicas innovadoras aplicadas principalmente en la industria. Pero Plauen no es solo una ciudad comercial. Aquí también se ha hecho historia. Un monumento recuerda los acontecimientos previos a la caída del muro en 1989. El 7 de octubre, aquí se celebró la primera gran manifestación contra el régimen comunista. Tuvo lugar dos semanas antes de las famosas protestas de Leipzig y reunió a cerca de 15.000 personas. El médico Frank Runert era entonces miembro del nuevo foro, una organización opositora. Él participó en las protestas y más tarde apoyó la idea del monumento. En Plauen estamos orgullosos de haber encabezado la primera gran protesta de la Alemania comunista que no fue disuelta por las Fuerzas Armadas. Y creemos que la masiva manifestación de Leipzig, que marcó el inicio del fin de la dictadura, no se hubiese desarrollado como lo hizo si no hubiese sido por la de Plauen. Seguimos el camino panorámico hacia el llamado Rincón de la Música, en Mark Neukirchen. Desde hace 350 años existe aquí una tradición de manufactura de instrumentos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el 75% de los instrumentos de orquesta de todo el mundo provenía de esta región. Hoy en día quedan unos 100 talleres, cuya clientela sigue siendo internacional. Udo Kretschmann lleva 40 años construyendo violines. Los músicos buscan sobre todo el sonido italiano. Es el sueño de todo músico, pero algo difícil de describir. Italiano o italiano antiguo debe ser un sonido suave, cálido y a la vez tener resonancia. Los artesanos de Mark Neukirchen intentamos orientarnos en ese ideal. Hasta qué punto lo logramos, se lo debe preguntar usted a un músico. Y es evidente que lo logran desde hace generaciones. Para atestiguarlo, se puede visitar el Museo de Instrumentos Musicales. Aquí se conservan unos 5.000 instrumentos. No solo de Mark Neukirchen, sino de todo el mundo, desde el siglo XVII hasta la actualidad. Y si uno llega a la hora indicada, también puede escuchar música. Esta es una pianola de principios del siglo XX. Así de fácil era tocar el piano. Volvemos al camino panorámico. Nuestra última parada es Klingenthal. También aquí se pueden apreciar maravillosos paisajes. Y también aquí se fabrican instrumentos. El camino tiene pendiente. Desde hace unos 100 años, la localidad es un centro de deportes de invierno y destino predilecto para practicar el salto de esquí. En la pista de Fogland, uno puede imaginarse el cosquilleo que se siente al saltar. El funicular sube a 137 metros de altura. A partir de aquí, es mejor no sufrir de vértigo. La vista que tienen los esquiadores antes del salto infunde respeto. Si uno piensa en cuando saltan, en la tele uno no se imagina la altura que tiene esto. Al extender la vista a lo lejos, podemos volver a apreciar el Fogland en todo su esplendor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!